Este tipo de encuentros son los que nos enriquecen a cada uno de nosotros, tanto a asistentes como a conferencistas, porque en este momento es cuando nosotros identificamos qué estamos haciendo cada uno de nosotros en nuestros sitios de trabajo y cómo podemos llegar a lograr que este trabajo realce y pueda tener un mejor resultado. El tema que vamos a tratar a continuación es un tema que de pronto no es muy querido por el grupo completo de enfermería. Creo que algunos pueden tener cierto temor, diría yo, de enfrentarse a una persona ostomizada, que aunque para nosotros es una persona con una enfermedad más, pues resulta que la persona o el tipo de paciente que nosotros cuidamos como terapistas enterostomales es un paciente muy, muy especial y de verdad que si ustedes se arriesgan y dicen voy a trabajar con ese paciente, lo voy a cuidar, seguramente van a quedar enamorados de este tipo de trabajo como lo estoy yo y como lo están muchos colegas a nivel nacional y mundial. O sea que los estoy como motivando a los que de pronto no se han ido por esta línea, de pronto hoy les quede la inquietud. Si en alguna de las instituciones de Medellín, por ejemplo, hay personas en donde dicen, oiga, este programa no se ha implementado, pues yo creo que ustedes pueden llevar la inquietud porque de verdad que en este momento todas las instituciones de salud deberían tener el programa de clínica de heridas y ostomías. Es el único programa que puede ser liderado por una profesional de enfermería en donde se tiene criterio total de las decisiones que se toman, por lo tanto también somos responsables de lo que hemos decidido, pero también nos da una gratificación maravillosa con la persona que hemos logrado después de haber tratado durante algunos días, algunos meses y a veces con personas que estamos con el cuidado durante años. El objetivo del terapista enterostomal es ofrecer un cuidado integral a las personas con riesgo y lesiones. Miren que aquí ya empezamos con algo muy importante. Nosotros somos vistos como son las que curan y resulta que nosotros antes de curar, lo ideal es que llevemos en el pensamiento que debemos ser partícipes del equipo que va a evitar que el paciente tenga lesiones. Y lesiones relacionados con la presencia de ostomías, incontinencias, fístulas, tubos, drenes y procesos de cicatrización de heridas y abdomen abierto. Si ustedes se dan cuenta, es un grupo bastante grande de pacientes que están bajo la responsabilidad de nuestro cuidado. ¿Desde qué lugar se va a hacer? Y entonces aquí es donde les vendo que indudablemente su clínica debe tener este sitio que se debe llamar clínica de heridas y ostomías. Digamos que estamos en la era más o menos hace unos 10 años en que este tipo de cuidado se ha especializado muchísimo y entonces así como se ha desarrollado la clínica de hipertensión, la clínica de diabetes, este tipo de servicios brindan un cuidado dirigido a un grupo especial de personas. Y si ustedes se dan cuenta desde qué sitio lo vamos a hacer, pues lo vamos a hacer en absolutamente todos los servicios de nuestra institución. Urgencias. El paciente de urgencias puede pasar a hospitalización o se puede ir para su casa. puede pasar de urgencias a unidad de cuidado intensivo y luego a hospitalización y luego termina siendo el 99% de los casos un paciente de cuidado ambulatorio. Y resulta que en la mayoría de nuestras instituciones el cuidado está 100% asegurado hasta el momento en que el paciente se convierte en persona ambulatoria. porque o su tipo de pagador o el sitio donde vive en muchas ocasiones no le va a permitir acceder a nuestros servicios. Parte de la estrategia organizacional nuestra es que si no todos, más del 90% de los pacientes a los cuales les iniciamos el cuidado en hospitalización o en cualquier parte dentro de la clínica, continúen con nosotros de manera ambulatoria. siempre pensando que el cuidado es integral y en nuestro cuidado está involucrado en el 100% de los casos la familia de nuestro paciente. Es nuestra mano derecha en el cuidado. ¿Cómo acceder al cuidado? Les voy a contar entonces cómo funcionamos nosotros y cómo con el servicio de terapia enterostomal podemos llegar a tener unos resultados óptimos en el cuidado. Para que la persona o el paciente tenga nuestra primera valoración se genera a partir de una interconsulta, a partir de cualquiera de los servicios en donde en ese momento se identifique la necesidad de la terapista enterostomal. Si el paciente ya se encuentra ambulatorio, entonces se va a generar una cita. Pero para que nosotros podamos atender a ese paciente debemos tener una autorización. Naturalmente que mientras esté dentro de la clínica siempre va a estar la autorización. O sea, siempre vamos a poder ver al paciente. De manera ambulatoria, si él no trae esa autorización, se genera, la va a generar por lo general el médico tratante y es la cabeza de nuestro grupo interdisciplinario. Nuestra clínica de heridas y ostomías no tiene un médico o un especialista fijo en la clínica de heridas y ostomías. El médico que está a cargo del cuidado como responsable médico ilegal además en nuestro país es el médico tratante. Una vez se genera esa solicitud o que ya no la hayan autorizado, entonces pasamos a hacer la primera valoración de ingreso. En esta valoración de ingreso es bien importante, nosotros vamos a tener una historia en la mayoría de los casos porque los pacientes son nuestros si estuvo hospitalizado y vamos a hacer, con base en esta anamnesis, vamos a tener una valoración ya física en donde vamos a tener presente que el paciente tiene una herida o además tiene una ostomía, vamos a hacer una valoración del tamaño de la lesión, el tipo de lesión que tiene, si en ese momento tiene signos y síntomas de infección o no y necesariamente identificar de acuerdo a las características de la herida si tiene indicación o no de tomar un cultivo. Una vez hemos hecho esta primera valoración y lo van a ver ustedes siempre de manera horizontal, va a haber una programación de citas. ¿Esto qué quiere decir? Que desde el primer encuentro con el paciente va a estar ya organizada y planificada la siguiente atención del paciente. Además de esa valoración de ingreso, vamos a hacer una valoración del estado de la piel. Un indicador que tenemos en la clínica de heridas es el estado de la piel perilesional y es que si esa piel está en perfectas condiciones, está hablando del trabajo y del cuidado que nosotros como terapistas estamos brindando a nuestro paciente. Si una piel está lesionada, en algo fallamos, en la decisión que tomamos en algún momento. Recordemos que si la piel está íntegra, la piel es la que va a favorecer en la etapa final de epitelización, que parece ser la más fácil, pero no es la más fácil, una epitelización rápida y uniforme. Cuando estamos valorando la piel, vamos a identificar si el paciente además tiene tubos de drenaje, qué tipo de fijación externa tiene, el estado actual de la piel perilesional y miren esto tan importante. En abdomen abierto, en pacientes con fístulas, casi siempre vamos a tener presente un compañero inseparable que es la ostomía. El que puede cuidar a un paciente con un abdomen abierto o una ostomía debe conocer muy bien el comportamiento de cualquier tipo de ostomía. Y entonces, va de la mano algo muy importante y es que esa valoración tiene que ser de seguimiento. O sea que la valoración no se quedó en la primera consulta, la valoración va consulta tras consulta porque este es un trabajo muy dinámico, es un trabajo tan dinámico que hoy estamos dando el cuidado de una forma y en la siguiente consulta, de acuerdo, y lo van a ver ustedes un poco más adelante, de manera rápida, pero lo van a ver, y es que siempre, una vez nosotros terminamos una pequeña fase del cuidado a nuestra persona ostomizada o a nuestra persona con una herida abierta complicada, debe haber una evaluación del cuidado en donde estemos haciendo cambios porque la evaluación nos está diciendo algo está fallando en determinado aspecto. En esa valoración de seguimiento no debemos olvidar qué datos relevantes identificamos en la anamnesis, qué cambios estamos identificando en el tejido, en el exudado. Es posible que el paciente no haya ingresado a nuestro servicio con infección y resulta que pasadas dos semanas identificamos signos de infección. ¿Qué sucedió? Pues eso es otro indicador de calidad nuestro. Y es que el paciente que ingresa a nuestro servicio sin infección o signos clínicos de infección no debería en dos semanas presentarlos. Hay datos relevantes en esta anamnesis que seguramente nos va a llevar a decirle al paciente es muy posible que usted en algún momento presente una infección. En este momento estos pacientes con cáncer muy avanzados son pacientes y pacientes inmunosuprimidos son pacientes que fácilmente pueden contraer una bacteria. Pero en nosotros está que instauremos medidas y tengamos herramientas suficientemente fuertes para evitar que esto no suceda. Debemos identificar dentro de esa valoración de seguimiento el tamaño de la herida. Nosotros no podemos decir la herida era muy grande porque para cada uno de ustedes el concepto muy grande es diferente. La única es tener unos datos muy claros muy objetivos registrados en la historia clínica de ingreso y que por lo menos al menos en nuestra institución en la mayoría de los casos tomamos como control cada 15 días las medidas en heridas muy grandes en heridas muy pequeñas en ocasiones tenemos que hacerlo cada 8 días y pues en heridas de pronto de control de heridas muy pequeñas atendidas en urgencias pues seguramente que hacemos dos mediciones nada más porque son dos o tres momentos de atención y finaliza la atención del paciente. Y continuamos entonces con programación de citas y miren aquí quien juega un papel muy pero muy importante y es que en ocasiones a nosotros nos lleva o nos ocupa más tiempo la educación que le estamos dando al paciente que la misma atención del cuidado de la ostomía de la herida de la persona que está frente a nosotros. nosotros establecemos una necesidad dentro de ese diagnóstico identificamos cuáles son los temas que el paciente en orden de prioridad va a requerir y qué evaluación le hacemos inmediatamente nosotros brindamos la educación es decir que nosotros el paciente se despide y nosotros decimos el paciente entendió el 90% de lo que yo le expliqué en 9 minutos del tiempo que determiné para la educación. Ustedes van a decir 9 minutos nada más nuestras consultas pueden ir desde 15 minutos hasta 2 horas de acuerdo a lo que nosotros determinamos por la situación de cada paciente. Continuamos entonces con el seguimiento de la protección de la piel seguimos valorando la piel perilesional seguimos valorando las características del drenaje recuerden que estas características del drenaje y como hagamos el cuidado son las que van a determinar la integridad o no de esa piel perilesional y además vamos a identificar si es un paciente con una ostomía complicada o no frente a nosotros puede estar una persona ostomizada que no tiene ninguna herida algunos dicen solamente tiene una colostomía siempre he pensado y siempre les he vendido a las personas con las que en algún momento he tenido una capacitación cada uno de nosotros pensemos solamente por un minuto que somos ostomizados ¿eso es fácil? creo que no y yo siempre le he dicho creo que no sería capaz de tener una ostomía y si nosotros que la sabemos manejar si nosotros que nos sabemos cuidar y cuidamos a otros no identificamos que para esa persona es lo peor que le ha podido suceder en su vida imagínense todo lo que esa persona está esperando de nosotros como profesionales de enfermería viene una parte muy importante entonces dentro de esa valoración de seguimiento y es esa intervención que nosotros estamos haciendo si es el caso de una paciente o un paciente con una herida en donde vamos a seguir haciendo una valoración vamos a hacer una valoración de las características del vendaje a nosotros nos pueden decir mire dos consultorios funcionando usted tiene un auxiliar de enfermería en uno y usted está en el otro el auxiliar de enfermería le retira los vendajes sucios y usted bien interviene con el otro paciente pues resulta que si es otra persona la que a mí me está retirando el vendaje y está observando la herida sucia se está llevando el 60% de la información que yo requiero para tomar una decisión sobre el cuidado que ese día le voy a brindar a la paciente que tengo al frente entonces realmente el compromiso es desde que yo saludo al paciente hasta que le digo don Juan que le vaya muy bien y entonces voy a hacer esa valoración y ya estoy determinando qué tipo de limpieza requiere qué tipo de desbriamiento si lo requiere o no y qué tipo de cubierta voy a elegir después de esta conferencia hay una conferencia en donde ustedes seguramente van a escuchar algunos de los productos que en este momento el mercado farmacéutico nos ofrece y afortunadamente creo que es una de las áreas en donde más suministros disponibles tenemos especializados para el cuidado de nuestros pacientes muchos se deben estar imaginando ah no pues es que allá si les autorizan que manejen la alta tecnología no es que la tienen autorizada para absolutamente todo el país lo que pasa es que no la pusieron más difícil llena un documento que se llama CTC que va al comité técnico científico bueno pues eso hace parte de la estrategia organizacional y es que el servicio tiene que estar preparado para diligenciar este formato junto con la cabeza del cuidado que es el médico tratante del paciente o sea que a nadie podríamos negarle utilizar alta tecnología y cuál es en este proceso de enfermería cuál es nuestro objetivo lograr la mejoría de nuestro paciente y cómo lo logramos después de que nosotros hemos identificado un diagnóstico previamente con un objetivo muy claro y razonable y que sea viable hacemos unas actividades las llevamos a cabo y siempre las estamos evaluando nosotros no somos perfectos y podemos tener errores pero la idea no es darnos cuenta un mes después que tuvimos o tomamos una mala decisión con nuestro paciente cuando nosotros hablamos de una persona con una herida crónica de meses o de una persona ostomizada no nos queda corto decir que hacemos parte de un equipo que trabaja en pro de la rehabilitación de la persona y entonces pensamos cuál es el cuidado de una persona ostomizada nosotros ya vimos y ustedes estarán diciendo bueno y entonces qué papel jugamos las enfermeras de los servicios de cada uno de los servicios que vimos bueno pues nosotros siempre hemos dicho y nuestro personal lo sabe tanto auxiliares de enfermería como colegas que nosotros hacemos parte de ese equipo que trabaja con el paciente nosotros somos un servicio que pertenece al departamento de enfermería y por lo tanto hacemos parte de ustedes es importante que haya un líder en el cuidado y ese líder es nuestro servicio pero necesariamente tenemos que trabajar en forma mancomunada con cada uno de las personas que componen el equipo de enfermería de cada uno de los servicios de pronto no se va a poder identificar mucho pero cuando nosotros hablamos en la foto se identifica de pronto ustedes están viendo como un manchón medio rojo créanme que es una ostomía pero la foto era para que ustedes tuvieran siempre presente cuando hablamos de una persona con una ostomía esa ostomía tiene diferentes técnicas quirúrgicas y ustedes deben identificar si el paciente sale con un estoma qué tipo de estoma es es un estoma tipo Harman es un estoma en asa es un estoma que de pronto créanme de verdad que aquí sale un pequeño dispositivo que va por debajo y que sale acá nuevamente que se llama ROT y que es un dispositivo que debe ser retirado en el estoma en asa aproximadamente a los 10 días de haberse construido la ostomía y que en muchos casos cuando no ha habido un responsable del cuidado de esta persona el paciente tuvo salida el cirujano no le contó a nadie que le había colocado este dispositivo y el paciente ingresa 20 días más tarde con un gran absceso de pared ¿por qué? porque nadie tuvo en cuenta que en algún momento de ese proceso de atención ese ROT debía ser retirado entonces es muy claro digamos que el punto al que me quiero referir identifiquemos que no solamente existe la colostomía que no es solamente un estoma pueden ser dos estomas uno al lado derecho uno al lado izquierdo uno en la parte superior otro en la parte inferior y que si son dos solamente uno de ellos es el que es funcional el otro es disfuncional o sea que a uno de ellos solamente le vamos a tener que colocarle el dispositivo para nosotros el dispositivo es la barrera protectora la bolsa drenable y al otro en las siguientes o siguientes en el segundo día del posoperatorio debe quedar totalmente desnudito es decir que si es un estoma disfuncional es decir es la parte del intestino que está preparada y lista para que dentro de cuatro o seis semanas se haga la reanastomosis y el paciente quede sin ostomía allí solamente va a haber drenaje de moco entonces no nos debemos asustar pero si debemos explicarle al paciente que eso le va a pasar para que él sepa que tiene que hacer simplemente lo vamos a cubrir con una gasita húmeda algunos le colocan agua común y corriente otros le aplican una capita muy delgada de vaselina recordemos que esto es mucosa y la mucosa con el contacto de algo seco se puede lesionar si la retiramos de manera brusca entonces simplemente es para que lo sepan y nos lo tengamos presente dentro de ese cuidado ¿quién va a hacer entonces es el responsable del cuidado y seguimiento del cuidado de esa persona ostomizada? miren que estamos diciendo quién es el responsable del cuidado y seguimiento la enfermera que está en la unidad de cuidado intensivo dio el cuidado lo dio hoy lunes en la mañana en la tarde viene otra persona lo dio también al otro día viene otra persona pero nadie está haciendo el seguimiento sobre qué parte de la educación que debemos prestarle a esa persona se ha dado de eso nos encargamos clínica de heridas y ostomías de manera que podamos determinar cada día un objetivo claro en la educación y que al hablar con cada uno de nuestros compañeros en los diferentes servicios quede un objetivo determinado para desarrollar y entonces nosotros tenemos a la cabeza de este cuadro a la persona ostomizada en donde no solamente clínica de heridas y ostomías sino ustedes como equipo de enfermería van a venderle al paciente y de pronto van a decir Sandra diciéndose y acaba de decir que ya no sería capaz de ser ostomizada pero nuestro trabajo es venderle la idea al paciente que la ostomía que le acaban de construir le trae ventajas y sobre todo le debe dar calidad de vida durante las 4 o 6 semanas que la tenga y eso va a depender en gran parte de nosotros si nosotros atendemos a un paciente 5 días le dieron salida hasta luego don Pedro que le vaya bien llévese este follético y ahí lo lee muy bien pero así despacito y va a aprender a manejar su ostomía ¿será que eso es es cierto? ¿es posible? eso no es posible entonces realmente vamos a necesitar que esa persona ostomizada esté trabajando de la mano con el grupo interdisciplinario y con su familia y estos 3 trabajando de la mano solamente se pueden poner de acuerdo y trabajar muy sincronizadamente si tenemos un programa institucional en algunas partes dicen no pues se hace solamente con el grupo de terapia enterostomal que brinda el cuidado a la persona ostomizada terapia enterostomal como ya lo vimos antes es un área que cubre muchísimas entidades y que si trabajamos todos de la mano mire que aquí terapia enterostomal no está solo está con todo el grupo que le está dando cuidado permanente a nuestros pacientes ¿cuál es el cuidado integrado entonces que damos nosotros a las personas ostomizadas? hay cuatro objetivos muy claros el primero de ellos vamos a prevenir complicaciones por ejemplo vuelve y juega la piel perilesional si nosotros utilizamos un adecuado dispositivo vamos a hacer que esa ostomía tenga un efluente tranquilo y que tenga un desecho final sin problemas vamos a motivar al autocuidado y entonces para nosotros es regla de oro que la persona desde el primer momento en que está en condiciones de empezar a recibir la educación sea ella misma la que se haga el autocuidado estando hospitalizada nosotros le explicamos naturalmente que es porque no le queramos prestar el servicio no, no, no pero es que lo que acaba de observar en el cuidado ella lo haga la próxima vez de manera que cuando el paciente ya tenga salida él ya está muy apropiado de su nueva situación y seguramente le va a costar un poco menos poderlo llevar a cabo vamos a identificar el dispositivo adecuado todos pensamos una barrera y simplemente una barrera bueno en este momento yo creo que hay uno de los estanques nos deja ver la cantidad de productos disponibles que hay para el cuidado de una persona estomizada o sea en este momento no hay razón porque un personaje llega a un servicio de urgencias con una o dos complicaciones porque fue imposible el cuidado de la estomía pueden haber problemas en el sitio donde se identificó puede haber problemas en la cantidad del efluente que hay todo eso puede ser manejado con dispositivos muy específicos y como les decía anteriormente ser partícipes para favorecer la rehabilitación de nuestro paciente esta es una paciente y la foto fue tomada en agosto la clínica de heridas y ostomías de la fundación Santa Fe cumplió nueve años y medio esta paciente fue ostomizada hace siete años en este momento yo creo que por las características de su piel se dan cuenta es una paciente que tiene 76 años y desde el primer momento ella se apersonó como su cuidadora ella identificó que no necesitaba a nadie que la pudiera ayudar y que si tenía la familia que había aprendido también muy bien el cuidado de la ostomía iba a recurrir a ella cuando ella por alguna circunstancia no lo pudiera hacer recurrió a nosotros siete años después porque de pronto no se identifica en la foto muy bien pero esta partecita acá la paciente tuvo que ser intervenida porque resulta que ella tuvo cambios pues después de siete años en la pared abdominal y el estoma se invaginó es decir se hundió y es una urostomía es decir que es un drenaje líquido totalmente líquido y permanente llegó con la piel en una dermatitis severísima como ella ya nos conocía acudió a nosotros pidió una cita nosotros la conectamos con el urólogo nuevamente con el cirujano de colon además que fue el que construyó el estoma y el objetivo de ellos era no hay que cambiar el sitio de la ostomía resulta que valoramos con ellas la posibilidad e identificamos en la clínica de heridas de ostomías que no era necesario y realmente lo que hicimos fue hacer las diferentes pruebas que nos hacían pensar cuál era el sitio que el cirujano debía remodelar en salas de cirugía sin cambiar el sitio de la ostomía así se hizo y se le enseñó con los diferentes productos que ella tiene este cuidado ella se lo hizo en la clínica de ostomías ella misma y ella se está observando a través de un espejo que es como nosotros los enseñamos a ellos para que puedan valorar y observar muy bien su ostomía esto que ustedes ven acá es una parte es un dispositivo es una barra de hidrocoloide que simplemente se extendió en un área en donde había cierta depresión de la pared abdominal y en donde podía haber alguna filtración del líquido que se drenaba ella se colocó esta barrera que era la que en algún momento estaba usando y ustedes de pronto van a decir pero esa señora está como torcida la barrera le quedó torcida porque estas orejitas le quedaron una arriba y otra hacia abajo esas son las orejas que traen las barreras en algunos otros laboratorios vienen las orejitas es en las bolsas y es para cuando el paciente necesita colocarse un cinturón en este caso la señora sabía que ella nunca ha necesitado el cinturón no lo iba a necesitar entonces ella simplemente se coloca su barrera sin tener en cuenta la dirección en que deben ir las orejitas miren que aquí ella logró porque nosotros este era el momento de la consulta en que ya le debíamos decir señora fulana de tal por favor enséñenos cómo está haciendo el cambio lo hizo con las adiciones que le íbamos a o le habíamos determinado ese día de acuerdo a las características de la pared abdominal y acá está su bolsa colectora este es uno de los casos en donde nosotros podemos identificar que por ser una persona mayor no es una limitación para que ella pueda hacer su autocuidado nosotros digamos que hace unos 8 años determinamos que personas mayores de 70 años no podían hacer su autocuidado de una ostomía y resulta que esto cambió totalmente cuando nos llegó una señora de 86 años que dijo quién dijo que yo tenía que contratar a alguien yo sí voy a poder en ese momento lo que tenemos que hacer es una evaluación muy clara de las condiciones y si hay alguna limitación física si podemos controlarla o no de resto todos nuestros pacientes hacen el cuidado de su ostomía este es uno de los ejemplos nosotros nos fijamos un objetivo que es evitar complicaciones en el cuidado de la ostomía y uno de los diagnósticos que fijamos es el riesgo de deterioro de la integridad cutánea relacionado con las dificultades en el manejo de los dispositivos recolectores de orina cuando ya determinamos como intervención cuál es el dispositivo específico que necesita de acuerdo a las características de la pared abdominal y del estoma de esa persona en particular nosotros podemos hacer una evaluación del cuidado y podemos tener un feliz resultado dentro de ese proceso de enfermería que logra la integridad cutánea otro ejemplo es el manejo efectivo del régimen terapéutico relacionado con el seguimiento de la educación ofrecida y esto está identificado por una piel perilesional sana y en donde no hay evidencia de infección urinaria el paciente que tiene una urostomía tiene muchísimo riesgo de hacer infecciones urinarias a repetición si no se hace un cuidado adecuado porque el estoma hace parte de intestino delgado por lo tanto va a tener características físicas y microbiológicas que lo pueden llevar muy fácilmente a una infección urinaria entonces en este caso después de hacer una buena intervención con evaluación debemos salir nuevamente con una piel perilesional sana y que efectivamente el paciente como la señora que ustedes vieron en la fotografía nunca ha presentado un episodio de infección urinaria otra puede ser el riesgo de alteración de la perfusión tisular del estoma relacionado con tensión en la sutura del borde mucocutánea y que es lo que nosotros identificamos a la valoración una necrosis del estoma entonces nuestra intervención en este caso de este diagnóstico dado se da en las primeras horas del posoperatorio inmediato el mismo día de la cirugía y como se hace a través de una valoración física si nadie en las primeras horas se acercó a ese paciente descubrió el estoma y lo valoró puede pasar desapercibido una necrosis y por qué no no solamente una necrosis del estoma una necrosis intestinal que lo puede llevar a la muerte alteración de la eliminación urinaria relacionado con el cambio en la anatomía corporal e identificado por retención de residuos como el intestino es el que está permitiendo que los uréteres a través de una anastomosis retrógrada produzcan moco de ahí viene la posibilidad de que el paciente haga una infección urinaria porque el dispositivo se haya colocado de manera inadecuada y no haya permitido que ese moco salga libremente junto con la orina motivar el autocuidado entonces podemos tener déficit en el autocuidado en higiene relacionado con la limitación física de la edad entonces puede que tengamos pacientes con toda la intención del mundo de hacer el autocuidado pero la limitación física por ejemplo que no vea bien o que tenga un temblor demasiado grande de manos pues naturalmente lo le va a llevar para que él tenga limitación y necesariamente depende del cuidado de un familiar en este caso en este caso entonces luego de la evaluación el resultado va a ser identificar un familiar que sea responsable del acompañamiento en el cuidado de esa ostomía déficit de conocimientos entonces aquí por ejemplo puede haber una limitación de tipo cognitivo entonces en algunos pacientes cuando hacemos la evaluación identificamos que con ese paciente no hay que repetir una vez hay que repetir 10 15 veces y de pronto alguien en algún momento me decía Sandra pero si eso se lo dijo al paciente en la pasada consulta nos obliga a hacerlo y no tenemos por qué extendernos en temas lo que nos importa es que lo que el paciente necesita en ese momento de verdad él lo entienda perfectamente así solamente nos quedemos en un mes en solamente dos temas pasemos entonces ahora cuál es el cuidado de una persona con una herida complicada bueno este es otro tema bastante interesante y aquí los objetivos que nos fijamos con esta persona es que tenga una herida complicada o que esté con abdomen abierto cuáles serían facilitar las condiciones para el proceso de cicatrización prevenir o disminuir las complicaciones de toda índole conservar la integridad de la piel perilesional conservar la integridad de las asas intestinales y mantener el confort de la persona para nosotros el control del dolor el buen manejo del dolor es indispensable entonces aquí no solamente se trata de utilizar o determinar cuál es la técnica cuál es el apósito más importante para el paciente puede que sea el mejor para él pero el paciente nunca lo toleró tenemos que tomar y tener una segunda alternativa este es uno de los casos es un paciente con una facitis necrotizante naturalmente es un desbriamiento que se le acaba de hacer en salas de cirugía y desde este momento desde que el paciente sale a unidad de cuidado intensivo es interconsultado clínica de heridas y ostomías naturalmente en estos casos igual que en el abdomen abierto el paciente puede requerir lavados bajo anestesia general en salas de cirugía pues es obvio que es el cirujano el que va a intervenir inicialmente pero a medida que nosotros vamos haciendo el trabajo al lado del cirujano en donde vamos a hacer presencia en alguno de esos lavados vamos a poder identificar que seguramente ese es el último lavado y el paciente va a continuar ya sea con el sistema VAC como en este caso con sistema VAC hospitalizado o en la unidad de cuidado intensivo y luego para hacer cuidado en su casa y en que momento como lo dijo María Cristina en este momento determinamos que ya no necesita más el sistema VAC sino que va a un cierre tardío para que el paciente naturalmente tenga una recuperación muchísimo más rápida identificamos entonces acá basados en los objetivos que nos fijamos un deterioro en la integridad de la piel relacionado con la pérdida extensa de tejidos blandos entonces en este caso es un caso muy especial en el que el compromiso de la familia como cuidador es indispensable desde el momento en que nosotros hacemos la primera intervención en el área de hospitalización o unidad de cuidado intensivo tenemos pacientes con desequilibrio hídrico electrolítico y nutricional relacionado con administración digestión y absorción de nutrientes el paciente está en sepsis el paciente está en una unidad de cuidado intensivo es decir que ya hay otros grupos que están entrando a ser parte de ese trabajo interdisciplinario un alto riesgo de sepsis relacionado con la inserción de catéteres por vía venosa y arterial y otros procedimientos invasivos nosotros estamos si no damos el cuidado para hacer por ejemplo la curación de un catéter por vía central si identificamos factores de riesgo junto con el equipo de enfermería para determinar mire esto que estamos haciendo de esta manera lo puede llevar a que el paciente tenga una infección de catéter más fácilmente naturalmente relacionado con el procedimiento que nosotros estamos haciendo este es otro paciente es un paciente que tuvo una infección severa de tejidos blandos es un paciente de casi 80 años con marcapaso diabético hipertenso que simplemente empezó por una pequeña lesión de medio centímetro y que le comprometió finalmente el antebrazo derecho en este momento identificamos claramente se hizo un desgridamiento lo hicimos nosotros como terapistas enterostomales identificamos el área de necrosis que ocupaba la herida y se le hizo si ustedes ven las fechas en este momento estamos aquí en el día 17 de marzo y aquí estamos el día 25 de marzo con estos resultados es un paciente que solamente estuvo hospitalizado mientras se identificó que la infección estaba controlada continuó con antibiótico en el domicilio y él no quiso que digamos que otra entidad fuera a su casa sino que él iba a clínica de heridas para seguir siendo atendido por nosotros y fue un paciente que estaba ya programado para injertos no hubo necesidad y terminó felizmente pues con una cicatriz que todavía no le he tomado la foto de cómo quedó la piel pero es una piel que nunca pensé que por la lesión que había hecho pudiéramos terminar con tan buenos resultados aquí logramos un buen desbridamiento y una buena epitelización con el uso de alta tecnología apósitos que nos suministra el comercio en este tipo de pacientes vamos a ver algo muy importante que es el dolor clónico relacionado con la experiencia sensitiva emocional desagradable secundaria a esa gran lesión de tejido tenemos alteración de la percepción de sí mismo relacionado con cambios en su imagen corporal nosotros no somos psicólogos podemos hacer una intervención hasta cierto nivel pero necesariamente y por eso dentro de nuestro grupo tenemos psicólogos hay una psicóloga específicamente que está dando soporte a esa persona que con este diagnóstico pues imagínese todo lo que por su mente y su cabeza puede estar pasando en algún momento que puede influir positivo o negativamente para la recuperación un afrontamiento ineficaz de la enfermedad relacionada con sentimientos de derrota y pérdida de la autoestima es decir que todos los días tenemos que hacer que se prenda ese motorcito para que todo marche sin problemas este es un caso de una paciente que tuvo una fístula enterocutánea que se manejó con sistema VAG las primeras cuatro semanas pero luego por la consistencia del efluente ya las espumas se tapaban muy fácilmente entonces lo hicimos simplemente colocando barreras protectoras era un área totalmente invaginada que tenía siete centímetros inicialmente de depresión o sea que no había ninguna barrera que nosotros le pudiéramos ubicar o sea que por eso es que ustedes ven toda esta escalerilla de elementos tratando de llegar a la superficie de la piel para finalmente colocar unos colectores y poder colocar unas bolsas que nos permitieran la cuantificación del fluido miren ustedes la condición en que siempre permaneció esa piel y era una paciente que producía un efluente entre 800 y 1000 centímetros cúbicos en 24 horas era una fístula gástrica parecía combinada también con la primera porción del intestino y que pues orgullosamente pudimos hacer que el cirujano la pasara a cirugía y cerrara finalmente su fístula con riesgo de la lesión de la integridad cutánea mire hemos hablado de integridad cutánea cuantas veces creo que como 30 pero es que si hay una buena integridad cutánea se va a hacer un cierre pronto y el paciente va a tener naturalmente menos riesgos de infección esto que ustedes ven acá es un abdomen abierto cuando se está manejando con una bolsa de Bogotá o la bolsa Biafles resulta que en este momento también terapia antereostomal tiene que identificar cuando esa bolsa Biafles se tiene que retirar y si en algunos casos por ejemplo nosotros ya no manejamos esta bolsa de Bogotá se maneja con el sistema BAC y el paciente es pasado a cirugía para cierre de la pared abdominal o sea que ya no tenemos esas heridas cruentas que demoraban en cerrar 4 o 6 meses identificamos cuando hay un abdomen bloqueado es decir en este momento es cuando se debía retirar la bolsa Biafles no cuando las asas intestinales estuvieran todavía expuestas aquí ya están bloqueadas por tejido de granulación y cuando de pronto puede ser una buena alternativa de acuerdo a la cantidad de exudado para continuar unos días más con el sistema BAC suspenderlo y continuar con curaciones por segunda intención porque nunca se fue permitido cerrar la pared abdominal por la condición del paciente identificamos otros diagnósticos creo que tengo que salir corriendo porque ya el aparatico me lo está avisando esto ustedes lo van a recibir entonces van a poder constatar de los diagnósticos que ya hablamos y aquí les quiero mostrar rápidamente que nos ha permitido a nuestra clínica la clínica de heridas y ostomías nos da ventajas institucionales prestigio institucional un desarrollo profesional que ustedes no se imaginan hasta donde puede llegar un desarrollo científico y tecnológico de cada uno de los elementos que están bajo nuestra responsabilidad en la utilización liderazgo dentro del grupo de atención un costo-beneficio asombroso porque solamente lo que se le cobra al paciente es lo que realmente se utilizó sin desperdicio y satisfacción de las aseguradoras en este momento otro indicador que tenemos de servicio es cuentas glosadas vamos en 0% desde que arrancamos porque todo va justificado y todo va con presentación de resultados tenemos ventajas institucionales como indudablemente somos fuente de investigación somos un programa que en donde se desarrollan programas educativos y en donde pueden ir estudiantes a hacer pasantías de diferentes sitios muchas gracias aplausos 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 aplausos